Ay, carajo, a ver el perenito que va a engargar en la putería, ¿eh? Yo soy el que manda en la discoteca Manejando las culitas Gana el DJ y me fecha Wow, wow, wow ¿Cómo manejar? El jardín de caicheo Viendo bailar a los niños Mira la mujer arrebata Vamos a aprender el pasito del cojo Cojo, cojo, el paso del cojo Cojo, cojo, cual cojo Wow, mami, rastastastá ¿Cuál es tu tusa? Mira la boca la tiene como una letusa Wow, wow ¿Cómo manejar? Mira ahí, de la cacha Vamos a moverle Un pasito, pasito, te pasito Y ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Yo soy un nietzsche muy agrandado Y las mujeres me dan como chulado De tres sabores, blanca Como negra, como alta, como alta, como tola Y nanarismo, pica, el blanco son mis dientes Y el pelito duro, eso me hace diferente Si la quieren ver, busquenla en YouTube